Hola, hola amigazos, una vez más en una nueva aventura para el canal. Estamos aquí camino hacia el Alto Quillaleo, en la comuna de Ralco, Alto Bío Bío. Un sendero hermoso, las cascadas aquí que se dan al pie de la montaña, con todo este verde, el sonido del río. Así que se vienen unos días de pura aventura en esta zona. Estoy conociendo un poco más allá de Tricauco. ¡Wow! ¡Qué bendición la naturaleza! Esta llovizna que se da aquí, este paisaje está maravilloso. Y así le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del canal, en la región de Ralco. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Moya, suscríbete a mi canal para que puedas ver todas estas aventuras. Y sobre todo, lo que más quiero es que lo visites en este hermoso Chile, en el hermoso sur. ¡Wow! Bendiciéndome con esta agua que viene de la montaña, con el sol iluminándonos. ¡Uf! Vamos a ver el salto, no te pierdas el final de este video. Acompáñame. Desde las piedras es majestuoso, miren. Allí, y todas las plantas que se dan por esta humedad, el bosque siempre verde del sur de Chile. Este invierno fue bien lluvioso acá, a mis espaldas. Detrás de esta montaña podemos ver el volcán Kayaki, ya se los voy a mostrar con el río Pangue y el fuente Pangue, porque nos vamos a dirigir después hacia la laguna del barco. Así que acompáñame en todos estos días para enseñarte qué puedes hacer de outdoor, de naturaleza. Te vengas a empapar aquí con esta rica agüita. ¡Wow! Bendecido. Y vengas a hacerte un poco más joven al sur de Chile. ¡Sígueme! Estos al río, escuchándolo siempre. Te vas a encontrar con pozones como estos. ¡Wow! Si quieres te echas el bañito, aunque te lo advierta, el agua está un poco fría. Estamos a diciembre. El sendero son unos 700 metros. Nos vas a recorrer como unos 30 minutos, con poca subida, bajada, súper amigable. Y la entrada vale 3.000 pesos por persona. Hay un portoncito ahí en la entrada que hay que pagar. Ya vamos a ver qué nos depara el salto. Le tengo muchísima fe. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Vale la pena al mil! Estoy encantado con este sendero y este salto corto, preciso, para que venga con la familia, para que venga con sus hijos, para que venga a maravillarse. ¡Wow! Juanvideos, paisaje que uno ve de Noruega, de Suiza, donde los fiordos desembocan siempre en masas de agua como esta. Señores, esto es Latinoamérica, esto es Chile. Es hermoso, definitivamente, no poder enamorarse de este país. Imposible. Imposible que no te enamores de este país si los recorres. De verdad, el país que me ha acogido durante 7 años, estoy enormemente agradecido y enamorado de esta patria, porque cada rincón trae cosas como esta. ¡Wow! Gracias Chile, gracias Dios, gracias mundo. No me quiero ir de aquí, pero el objetivo es llegar a la laguna del barco y retratársela. Vamos a tirar el trono. Ven, ese bus que va allá, bueno, no se ve, el polvo nada más. Me trajo aquí, estamos en el puente Lomín y vamos hacia la laguna del barco. Me trajo por mil pesos un sitio que no sé ni dónde estoy, pero me metió entre medio de un valle, una cordillera, cruzamos montañas y allá va. Hablaba lo importante de la labor del chofer y esas personas que trabajan aquí conectando las comunidades rurales que viven acá. Pehuenche, gente nativa de la zona y uno dice cómo las personas viven aquí tan alejado de la sociedad. ¡Wow! Y me dice que a veces son mal vistos sus servicios. Le dije que de verdad que los admiro. Allá van. Esa es nuestra dirección hacia la laguna del barco. Nos quedan 9 kilómetros aproximadamente unas 3 horas con este pesito. Pero miren ustedes la vista. Estoy en un lugar mágico de ensueño. He estado en la Patagonia, he estado en Futaleofu y de verdad que no tiene nada que envidiarle. Esto es mágico. Voy a caminar casi con el ocaso del sol feliz. Así que acompáñenme a la laguna del barco. No se vayan. Si les gusta este video, denle like, suscríbanse y yo no tengo más nada que decir. Estoy pagado en este viaje. Ven ese musgo en los árboles. Esa es una simbiosis que se da solo cuando el aire es más del 80% puro. Mira. Empezamos a ver las araucarias. ¡Wow! Esto se me parece a la postal del billete. Creo que cuando suba allí voy a tener una muy parecida con el volcán y las araucarias. Le tengo fe. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Wow! Como me lo imaginaba. Voy motivadísimo caminando. Igual está pesada la mochila. Pero no importa. Vamos a seguir hacia el objetivo. Ahora me toca disfrutar la laguna del barco totalmente merecida después de 20 horas de viajar de Santiago. Vamos a seguir. Es muy muy llamativo, transparente, no la he probado todavía, no me he metido al agua. Allá está la playita principal, todo esto es el camping, está full en este fin de semana, peleado, y miren el atractivo de esta laguna, imperdible señores de la región del Bío Bío, cuesta llegar porque el tramo no es fácil para los autos, pero vale 100% la pena para venir a disfrutar aquí en familia, compartir con los niños, acampar. Primer día aquí en la laguna del barco, ahora vamos a intentar hacer el trekking y llegar allá a aquella cascada. Son 7 kilómetros, unas 3 horas, vamos a retratarse. Se inicia bordeando la laguna por el lado derecho, empieza un sendero pegadito aquí a la laguna, agarrando estas vistas muy lindas que retratan ese color azul transparente del agua. El volcán Capagüe, allá al fondo, se tirarían ustedes allí, wow, pareciera que no tiene fondo. Yo bajé la ruta por Suda, así que busquenla allí para que no se pierdan. Aquí se ve, iba por este camino aquí, por abajo, me topé con unos toros allí, estaban hostiles conmigo, eran varios, así que me devolví por precaución. Básicamente voy a hacer el mismo camino, en vez de meterme por acá, subí la montaña y voy a pegarme de nuevo al camino. Allá está la cascada, qué motivación verla así. Que le habrá ocasionado la muerte, o que se la habrá comido, ando solo por aquí. Allá está, wow, de verdad que siento un poco de miedo, y que me siento una miniatura aquí en la naturaleza. No hay nadie por acá. Miren este anfiteatro, con varias cascadas. Está, pero divina el agua. Uff. Hay que tener cuidado en los cruces de río, hay que evaluarlos primero. Yo siempre cargo unas crocs, porque es difícil pisar por las piedras. Oye, este está, pero fenómeno para bañarse aquí. Está, pero... Para pasar la tarde aquí. Está hondito, pero... Allí hay unos troncos donde te puedes agarrar tranquilito. Y miren la vista. Wow. Voy a continuar. Uy, que se puso empinado el último tramo, pero ahora sí. Ya la veo por fin. Y el caminito de la gloria, el pasillo de la gloria. Pasillo de la gloria. Dame, dame esas vistas que estamos buscando. Pues puta, me preguntaba, ¿no? Es muy profunda. Es muy profunda. Recuerden que esto es... Ah. Oh. No puede ser. Qué brutal. No me la creí así. Ay. Wow. Digno de un maravilloso trekking, digno de esta subida, digno de la laguna, el barco. No se olviden en venir, disfruten las tomas. No me quiero ir, no me quiero ir. No me quiero ir. No me voy a olvidar nunca. Así que, esta, la laguna del barco, es difícil llegar en auto. Por lo general, 4x4. Pero de verdad, no se lo pierdan. Y si están aquí, pégese este trekking a la cascada. Es un poco complicado para venir con niños. El tramo final, hay que hacer una pequeña escalada. Pero nada del otro mundo, si la hace con cuidado. No se pierdan esta hermosa cascada. Esta es la cascada. Lo que era más fácil era mandar el drone desde aquí. A la vuelta me encontré con este mirador. Wow. Acabo el fin de semana largo. Es domingo. Esto estaba full. Ya no quedó un alma. Ahora sí. Son las 6 de la tarde. Me voy a meter en la laguna. Dicen que el agua, a esta hora, es que está filete. A la temperatura perfecta. Vamos a probarlo. Después de caminar 12 kilómetros desde la laguna del barco, en dirección hacia Ralco, gracias a Marco que me llevó en su auto unos 35 kilómetros, le dije, definitivamente no llegaba hoy caminando. Estamos nada más y nada menos que en el ecocamping. Pesca deportiva Butopo. Miren ustedes, esto es impresionante. La playa que tienen aquí de camping. Todos estos son los puntos para acampar. Aquí en la represa Pangue se hace un túnel de viento. Y tenemos las montañas a unos 40 metros cruzando el río Pangue con esa cascada icónica que cae allí. Cómo te haces pasando el desayuno, la cena, aquí viendo esa cascada caer en cámara lenta. Así que no dejen de venir. La señora Dominga vende su pancito amasado. Vende huevitos para que no le falte nada en el camping. ¡Wow! Ahora yo voy a cruzar hacia las termas naturales. Donde voy a acampar allí. También hay una playita al otro lado del río Pangue para pasar la noche. Vamos a ver, se lo voy a retratar. Así que si te está gustando este video, no olvides suscribir. Estarías dispuesto a meterte tú ahí en el río Pangue. Porque yo no definitivamente ni porque me paguen. Llevamos con Manuel camino hacia las termas poco a poco en el río. ¡Ahí vamos! ¡Wow! Un espectáculo natural impresionante. Vean la playita allá atrás. Vamos poco a poco aquí en contra de la corriente. Rodeado de las montañas y todo el verde de la zona. Hemos estado recorriendo por aquí la laguna del barco. Ahora nos vamos a deleitar con las pozas y las aguas termales de aquí del Bío Bío. Estamos ubicados a 17 kilómetros de Raltos en la comunidad de la Villano, en la comuna de Alto Bío Bío. Ahí nos vamos a invitados a los que quieran venir a visitarnos al circuito Pesca Butaco. Nos encontramos con este amigo chileno venezolano. Ahí está un camping perfecto allí con una playita pero que no se puede perder. Tiene que venir a Agropesca Butaco. Cuadra su circuito de pesca. Hace el recorrido por acá en bote y bueno, la va a pasar excelente por aquí. Estamos llegando aquí a las termas naturales. A la playita. ¿Qué es lo que se ve allá? Una cascada icónica del Alto Bío Bío. Dios mío. Esto es como estar perdido como el náufrago. Si no me pasan a buscar aquí, bueno. En dos meses más. Bueno, lo único que me va a pasar es que me crezca un poco más el pelo. Así que hemos llegado a la playita. La famosa playita del verano. No es de Puma. Encontramos estas huellas aquí esperando que no sea de Puma. Está la cascada, cuéntame el mapa, Manuel, para no perderme. Ya, aquí estáis en la playita, siempre llegáis, subís para allá. Ok. O sea, hay un esterito. Ya. Doblas, llegáis ahí, subes, caminas. Ok. Y llegáis ahí, bajáis y para abajo. Ok. Y aquí hay como unos árboles ya que están botados en el camino. Ahí ya no tienes que perder. Y al pasar ese estero grande que está, hay como unos puentecitos, ahí tienes que pasarlo. Ya. Para llegar aquí a un mirador que se va a ver esa parte de ahí. Ok. Y ahí sigues, el camino se nota. Ah, ya. Sí, no se lo hidramos. Ya, perfecto. Bueno, aquí me quedo entonces a pasar la noche. Ay, papá, ahora sí llegó la naturaleza en plena. Bueno, con este mapita, esperamos que estas huellas no sean de león. Ay, mi madre. Hemos llegado, señores, a la playita. Son las 8 de la noche. Mi madre. Miren, bueno, aquí se implementó la nueva ley del náufrago. ¡Uhú! ¡Ay, mi madre! Más tarde, un bañito en interior ahí en esa cascada antes que caiga la noche. Yo voy para las termas. Tenemos esta playita, pero mira, para nosotros solos. ¡Wow! Hay que aprovecharla. Voy ahora a las termas. Me voy a volver loco en una noche aquí. Y esperemos que nos salga el león. Acompáñenme. Si te está gustando este video, dale like. Suscríbete a mi canal. Vamos por más aventuras. No me dejen solo, quedando asustado. ¡Ay, mi madre! Yo debería ir a la carpa ahora, pero ando ansioso. Aquí hay una cascada, la cascada Carlos. Las huellas siguen por aquí. Hay que cruzar un estero. Ya voy a cruzar este. Casi me mojo los zapatos. Ya empezó la supervivencia, señores. Tengo cuatro huevitos y un pan. Para durar unos cinco días aquí. En esta isla desierta de Chile. No, no hay una isla, pero... Bueno, y yo voy en búsqueda aquí de las... De las huellas del león. Mi madre. ¿Qué me mando a inventar? Ahora, ¿cómo cruzo? Ni siquiera me quedé con un chaleco salvavidas. A tirarme al agua. ¡Uy! A tirarme al agua. Y aunque sea cruzar para el otro lado. Esta es pura montaña. Pura montañita. Se va a ser de noche dentro de poco. Así que... Tengo que dejar de inventar. Acompáñenme. No me dejen solo. Son las ocho y media. Ando en plena naturaleza. No hay señal de teléfono por aquí. Un puentecito, como dijo él. Sigue el camino para allá. Yo no voy para allá. Me agarro aquí a la izquierda. Aquí está el mirador. Y se ve hacia el otro lado. Aquí está bueno para acampar. Aquí está mejor. Me da menos miedo aquí. De allá venimos. Esa es la cascada que les filmé ahora. Y aquí vienen los rápidos de la represa. ¿Será que estas son las termas? Ahí brota agua, señores. Vuela azufre. Tiene arcillas tan calientes. Están pero calentita, calentita, calentita. Mira cómo brota el agua de ahí. Calentita, calentita de las piedras. Y se une en este pozón. Pero el caudal de la represa aumentó. Y aquí se fue esta poza. Así que la naturaleza no quiso que nos bañásemos en la poza. Pero lo bonito es venirla a ver. Disfrutarla más. Y ahora toca acampar en la noche. Miren la fuerza del río. Está pero brutal, brutal. Voy a tocarla un poco aquí. Se siente tibia. Ya se une con la agua fría del pangue. Bueno, yo ando un poco exaltado. Me quedé solo aquí. Voy a empezar a armar campamento para pasar mi noche tranquilo. Siente la soledad. Nada, pero no vamos a pensar en eso. ¿Para qué? A la cascada El Carlos. La zona de acampe de hoy. ¿Acamparías aquí? En la playita. Déjamelo en los comentarios. Y si sí, vente. Vente, habla con pesca butaco y que te traiga para que pases una noche mágica con el sonido de la cascada. Tiene el deshielo de allá arriba, pura, de la montaña. Así que agua no nos va a faltar. No queda más que tomar un poco de agua la cascada. Reflexionar con este paisaje hermoso. Aquí está el banquito. Y a dormir, a descansar, que mañana es otro día. El día vivo ha sido mágico. Espero que puedan venir a conocerlo. Me ha encantado. Señores, esto es una maravilla. Vengan aquí. Disfruten del turismo. Disfruten de Chile. Disfruten del ecosistema y de la naturaleza. Del verde. Del azul. Estamos a la altura de este, del mapa que me hicieron. Y ahora mira cómo estamos. Básicamente estamos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete metros más abajo. O sea, cuando la represa maneja el caudal de agua, abre sus compuertas, baja muchísimo aquí el volumen de agua. Y ganamos unos metros de tierra en esta hermosa playita, señores. Guau, allá está la carpa. Pasé una noche fenomenal con el sonido de la cascada. Ya salió el sol. En la mañana, el sonido de los pajaritos haciéndole más efecto todavía a una película de Hollywood. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, hemos llegado nada más y nada menos que aquí al Alto Vivo Vivo. Estamos con Samuel, apicultor de la zona y nada más y nada menos lo que tiene aquí, pura miel. Pero pura, pura, pura. ¿Cierto, Samuel? Sí, acá tenemos la miel. Esta es una miel multiforal de bosque nativo. Es miel, es miel, no como algunas que se venden en algunos lados, es miel esta. Estamos en el lugar donde se produce acá, en un bosque espectacular, un bosque nativo acá que tenemos al frente. Y estamos con calditos que ha sido un gran aporte en esta. Bueno, me consiguió en la vía y gracias a Dios, buen samanitano me trajo hasta acá y encontré nada más y nada menos que, bueno, la mejor, la mejor traída de apicultura. Pura energía para subir los cerros, no más, Carlita. Ahí está, ahí está. Así que si vienen al Alto Vivo Vivo, no duden en pasar aquí miel pura con Samuel. La apicultura, señores, multiforal. Apico al amanecer. Apico al amanecer. Apico al amanecer, ahí está el número, los contactos, igual se los voy a dejar para que no dejen de pasar aquí. Imagínense que el letrero que dice, vende miel, tiene un panal atrás, mire. Así que sabrán ustedes si es pura o no es pura, 100%. Allá tenés 300 kilos más, así que pasen por aquí.